Hola, hola, bienvenidos a la jungla y si queréis divertiros, si queréis pasarlo bien y no perderos ninguno de mis vídeos y si me queréis ayudar, haced click aquí, click, click, suscribíos al mejor canal de todo YouTube reconocido por el propio Rubius, Auronplay y todo esto, o sea, esto no lo quieren decir en entrevistas y tal porque les duele admitirlo, pero en petit comité, vamos, lo han dicho más de una y de dos veces y también han dicho que el segundo mejor canal es el recomendador, youtube.com barra el recomendador si queréis verme hablar, recomendar, hacer tops, listas en noticias de series, películas y demás Bueno, 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 partidazo del Barça Hacía mucho tiempo que quería decir esto y no podía decirlo y sinceramente ya había abandonado toda la esperanza de decirlo o sea, esa frase de abandonar toda esperanza antes de cruzar este umbral y tal, bueno, pues eso es lo que he hecho yo Lost all hope at trespassing this, pero no, había esperanza todavía de un muy buen partido del Barça Ojo, más allá del resultado, que me da igual, el Barça ha ganado, pero el Barça podía haber empatado en algún momento concreto podía haber perdido este partido, empezó mal, sinceramente, con muy malas sensaciones Dice un tweet de, hombre, no podemos tener un día, un inicio de partido tranquilo Y hoy ha sido un partido bastante plácido, eh, para lo que suele ser el Barça Vamos por partes, lo primero, bueno, Messi, no puede ser, ¿no? O sea, no entiendo mucho lo que está pasando porque, claro, a mí me habían dicho Es más, me habían insultado, me habían gritado, me habían lanzado a la cara objetos con la frase de que Messi ya estaba acabado, que no puede ser, que ya hemos visto su mejor partido, sus goles, su último gol Ya estaba Messi, Messi ya estaba, estaba bajando la presión a Messi Vaya, ¿y sigue dando goles y asistencias y tal? ¿Qué ha pasado? ¿No será que algunos tenían muchas ganas de enterrar a Messi y se han precipitado? ¿Qué no sea eso? Hoy ha sido un Messi desatado, con balones al palo, además, grandes jugadas Maravilloso, le va a venir muy bien para la confianza y para lo que viene a partir de ahora Pero ahora estos expertos ya no dicen, o sea, es muy divertido y yo, de verdad, algunos compañeros tertulianos y analistas y tal O sea, el Barça hace una cosa, o sea, se pasan todo el rato rajando de dos o tres jugadores Luego esos dos o tres jugadores juegan bien y ya, bueno, claro, sí, es que el Barça tiene a estos jugadores técnicos que lo hacen muy bien Es normal que, oiga, o una cosa o la otra, las dos a la vez, seguro que no Esto sirve para Messi y sirve para el señor Dembélé, que hoy ha vuelto a ser Hoy ha vuelto a ser, estoy nervioso, ahora tengo tantas ganas que tengo de hablar de él El mejor o de los dos o tres mejores del Barça, junto con Pedri, que es un valor seguro, que nunca baja O sea, siempre está ahí Pedri, pero la primera parte de Dembélé es escandalosa O sea, ha hecho lo que ha querido, impreciso en algunas acciones, como siempre Pero desborda tanto, mete pase, se va de su rival El Barça de hoy ha sido Messi, Pedri y Dembélé MPD, DPM, de puta madre, DMP, llamadle como queráis estos tres futbolistas Pero son los que han marcado el ritmo del partido, sobre todo en la primera parte Luego en la segunda ha sido más Messi, sinceramente Ha sido 100% Leo Pedri es que juega, es que tiene la brújula, tiene ojos detrás de la espalda, tiene espejos Lo hace todo, no hace nada espectacular, aunque ha dado un taconazo que no está mal O sea, no hace nada susceptible de salir en la lista de gol Puskas del mejor gol Porque ve el remate de cabeza que ha hecho así un poco cutres al chicheros, sinceramente Pero lo hace todo tan sencillo, o sea, no hace nada mal Ese es el tema, no es que haga algo que digas Buah, va a dar la vuelta al mundo en el telediario esta jugada que ha hecho Pedri No, pero en cambio te ponen un resumen de todo lo que ha hecho el Barça Y en casi todas está Pedri Esa para mí es la grandeza de este futbolista Así que hoy bien, y el Atlético ha tenido las suyas, eh Porque Iñaki, o sea, el partido Ha empezado el partido y el Barça ya Yo no sé dónde estaba Ter Stegen, dónde están los centrales Dónde están los jugadores del centro del campo del Barça Que tienen que ayudar a defender ahí Pero claro, darle espacio a Iñaki Williams y dejarle que corra No parece la mejor táctica para entrar en un partido Pero al final eso no ha sido todo lo importante que parecía que iba a ser Y entre que el Atlético acaba de cambiar de entrenador Llega Marcelino, tampoco es que haya cambiado mucho Ha hecho 4-4-2, como hace él en todos sus equipos Pero con una alineación que es casi igual que la última de Garitano Entonces, hemos visto un Athletic que sí que enseñaba un poco de colmillo Que sabías que a veces te podía hacer daño Pero tampoco nada del otro mundo Y luego, siempre partiendo de esta base Que son estos tres nombres Alrededor de los cuales hay que construir Si Messi se queda Lógicamente Messi está en esa lista Si no, pues no Pero más allá de si Messi se queda o no se queda Se quiere quedar o no Que hay que construir alrededor de Pedri y Dembélé Es evidente Y le podemos sumar a Ansu Fati cuando se recupere Le podemos sumar Frenkie de Jong que está muy bien Otro jugador de los que todos estos especialistas tertulianos No, yo no sé qué Rajando de Jong no vale para nada Qué insulto, no sé qué Este chico aquí no se va a adaptar Ahora qué, ahora nadie raja de de Jong Buscad vídeos en este canal porque aquí siempre hemos defendido a Frenkie Que ha tenido sus días mejores y sus rachas peores Un futbolista como la copa de un pino Y dudar de él es no haber visto la Champions Es que este señor, si me dices No, lo han fichado del Jeremben Lo han fichado del Go Ahead Eagles Lo han fichado del Roda Pues dices, vale, la gente no lo conoce Pero este tío ha llegado a la semifinal de la Champions Este tío ha hecho uno de los mejores años de la historia del Ajax Llegando a su equipo Este tío ha sido el mejor centrocampista de la Champions Y justo cuando lo ves lo ha fichado el Barça Y me vais a dudar de él Pues no, ahora está incluso metiendo goles Lleva dos en los últimos partidos Hoy lo ha dado Es un futbolista maravilloso A ver, no todos son noticias perfectas Lógicamente, es el Barça Tiene que haber cosas negativas Para mí en la lista de lo negativo Griezmann, la primera parte En la segunda ha mejorado un poco Y ha colaborado en una de las jugadas del gol y tal Pero en la primera ha estado nefasto Como mínimo lo ha puesto Koeman Como veníamos diciendo Que, oiga, para poner a Braithwaite Póngame a Griezmann Bueno, eso ha sido otro éxito De la administración senable Primero de pedirlo Y luego de... En las previas Si me seguís En Cataluña Radio En las radios que hemos hablado Decíamos Estoy seguro Que va a sentar a Braithwaite Para poner a Griezmann Y el otro que no está bien Por ejemplo, es Dest Serginha Dest Ha bajado un poco el nivel Respecto a los últimos partidos Bueno, es un tío de 19 años Y sinceramente Por muy mal que esté O por muy peor que esté De sus versiones anteriores Oiga, a mí... ¿Qué preferís? O sea, Dest Osemedo Y Sergi Roberto O sea, yo lo tengo clarísimo Así que solo puedo sacar Conclusiones positivas Ahora tampoco nos vengamos arriba Y empezamos a pensar en la liga Y en estas cosas raras No, no El Barça tiene que pensar En clasificarse para la Champions Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Por encima de todo esto En producir jugadores En levantar futbolistas En construir Las tres o cuatro paredes maestras Del edificio Que en los próximos Cinco o seis años Vamos a disfrutar Ese es el tema Ahora estamos decorando la casa Construyendo, picando En el mapa y tal Y hay que sacar un Pedri Hay que, para mí Clarísimo Confiar en un Dembélé Hay que ir haciendo Este tipo de cosas Dejadme en los comentarios Qué es lo que más os ha gustado Qué es lo que no Yo repito Messi, Pedri y Dembélé No hace falta ser Albert Einstein Para darse cuenta De este pódium De este trío De estrellas hoy Los tengo que dejar Porque me voy ahora mismo A la tertulia del partidazo copia A analizar todo esto Con los oyentes Del mejor programa de radio nocturna Del planeta Tierra Y posiblemente De otros planetas Así que dadle a like Suscribíos al canal Y nos vemos como siempre La juro ¡Gracias!